La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, a través del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, abrió la sexta convocatoria del Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas, conocidas como FIBE y PES. El apoyo consiste en que se les paga la colegiatura completa desde el momento en que se le otorga la beca hasta su graduación. Estas becas se dan dos veces al año, pueden aplicar dos veces al año dependiendo de cuándo sea tu inscripción o en qué momento te encuentres. Con el objetivo de contribuir a una mayor cobertura, inclusión, equidad, educativa y bienestar familiar, estas becas apoyan a estudiantes de ingenierías y técnicas. Las solicitudes son del 7 de febrero al 8 de marzo de este año. Los requisitos es tener un promedio de 8.5, llenar los documentos por supuesto, ser estudiante o estar inscrito para estudiar, tener al menos dos años de residencia en Aguascalientes, es decir, que vivas o estudies en Aguascalientes por lo menos dos años previos a aplicar a la beca. El Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento busca darle un apoyo a los estudiantes que estudien carreras que requieran grandes inversiones económicas y no se vean forzados a no terminar sus estudios debido a la falta de recursos. La intención es que esto permita crecer el número de estudiantes que participan en carreras STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Creemos que es muy importante promover la ciencia y la tecnología y sobre todo que los estudiantes tengan la oportunidad de terminar este tipo de carreras. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Cindy García Hurtado.